Buenos días, presento la sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, colegiada con Desarrollo Humano, Asistencia Social, de la Juventud y Participación Ciudadana. Le voy a pedir, como va con equipo, mi secretario relatora, la señora Juli, que me haga favor de tomar la lista de asistencia. Así es, número uno, registro de asistencia y declaración de coro, Ciudadana Rosaldea Arrimoso Valera. Presente. Ciudadana María Dolores Acero González. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Mire que tenía falta. Ciudadana José Mario Enrique Franco. También tiene falta. Ciudadana Luliana Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Oscar Rodríguez Martín. Presente. Ciudadana Susana Caño Mercado. Presente. Ciudadana Ramón González González. Presente. Es cuatro. Son, o le informo que hay ocho de diez y tres de miles por lo que tanto hay por un. Muchas gracias, regidora. Sabiendo por un, los acuerdos que aquí se tomen serán valios. Continuamos con la lectura de Norte Felia. Por favor. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, revisión del acuerdo legislativo número 114-63-21 mediante impuente de exhortar al municipio a atenderse a la alianza global con los ciudadanos. Acción colectiva y multisectorial donde la sociedad civil, el sector privado, organismos internacionales y gobiernos, asumen compromisos en materia de ciudadanos. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clasura. Es cuatro. Muchas gracias. Les digo, por favor, no a estar sumando si están de acuerdo con el orden del día. Se aprueba por una en realidad. Continuamos con el punto número tres, por favor. Revisión del acuerdo legislativo número 114-63-21 mediante impuente de exhortar al municipio a atenderse a la alianza global con los cuidados. Acción colectiva y multisectorial donde la sociedad civil, el sector privado, organismos internacionales y gobiernos, asumen compromisos en materia de cuidados. Es cuatro. Muchísimas gracias. Pues bien, ambas comisiones, tanto desarrollo humana, asistencia social de la Junta y participación ciudadana como derechos humanos y guardar respeto y asuntos de la niñez, recibimos este exhorto, donde se nos invita a adquirirnos a la alianza global con los cuidados. Hemos hablado lectura. Y pues estamos viendo a quién debemos más bien enviar este exhorto. Yo creo que vamos a tomar aquí un acuerdo para hacerlo llegar a las áreas que corresponden. Aquí hablan de varias áreas, hablan de personas con discapacidad, hablan de ustedes, hablan de adultos mayores. Entonces, de hecho, creo que lo más conveniente es que este exhorto se quede a esas experiencias para que ellos sean, y de qué manera se pueden adherir a esta alianza y echar a andar con lo que aquí nos piden, aparte del Congreso. No sé si hay alguien, o sea, si hay alguna pregunta al respecto. ¿Pero la propuesta es nada más turnar? Sí, sí, turnar a las áreas. Tomar a la palabra turnar, no sé si puedes tomar la palabra tú o algo. Gracias. Se busca turnar al Instituto de la Mujer para los Ejeitos Conducentes, también al Sistema Municipal para la Infección de Niñas, Niños y Adolescentes, igualmente para los Ejeitos Conducentes, y también al Sistema DIR, así como a los sistemas que se hayan instalado para igualdad sustantiva y a aquellos que sueltan en relación con aquello que trata el exhorto para su análisis de implementación de acciones. Entonces, Juan. ¿No sé si caigo? ¿Tiene la explicación? Sí, nada más. En realidad, todo esto proviene de algo muy interesante, como el equipo que me ha enseñado, del foro Generación Guardada en México, y que proviene de un acuerdo internacional que se le ha dado a los países en el 2021. Y cuando México se hace parte de esos acuerdos, como ya lo sabemos, los tratados internacionales ya son del Supremo en nuestro país. En el caso, es como si lo dijera nuestra Constitución, ese mismo peso tiene, y por lo tanto, todas las autoridades, no solo el Poder Judicial, sino el Presidente, el Ejecutivo, el Ejecutivo, en este caso, el Ejecutivo Legislativo, y nos hace parte del Ejecutivo Municipal, debemos de cumplir con nuestros acuerdos a los que México forman parte. Cumplir en la medida de nuestras posibilidades y en nuestras facultades. Solo quisiera agregar eso, y a veces no son cosas de... O sea, muy complicadas, simplemente es... En las funciones que ya tenemos, cada uno de nuestras dependencias, dar cumplimiento a eso. Lo que pasa es que hace como dos meses hemos llegado a los Institutos Transparencia, que nos solicitaba informarnos de qué manera el Gobierno Municipal ejercía el control de la convencionalidad. Y de respecto a cómo es el control de la convencionalidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es el control de la convencionalidad? En la medida que los derechos humanos, los niños, el desarrollo humano, si viene la Procuraduría de los Menores, etc., atendemos esas circunstancias, si le damos un enfoque en cumplimiento a los Trastados Internacionales, el Gobierno Municipal está cumpliendo con el control de la convencionalidad. Entonces, esto es importante, porque esto genera antecedentes, de que TEPA está cumpliendo con los Trastados Internacionales, y, digo, a petición, más allá de que no se va a dar un Congreso del Estado, que TEPA está cumpliendo con lo que se llaman los Trastados Internacionales. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, aquí lo que vamos a revisar a las condiciones es tirarlo a quienes nos responden para que lleguen a cabo todas las acciones que sean en beneficio de la aprobación y de ellos, sobre todo de quienes hablan en este plato. Les quiero que puedan dar a todos si no nos están de acuerdo de que nos volvemos a hacer un acuerdo. Gracias. Gracias. De verdad, de esta manera, tirar el acuerdo al Instituto de Patriclense de la Jajera. de la Jajera. Gracias. 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 de la juventud y participación ciudadana. Muchísimas gracias.